Arrodillada Al ver mi orgullo arrastrado por el suelo ¿Por qué te fuiste sin ninguna explicación? Después que tú me traicionaste tantas veces Que yo callada nunca te lo reclamé Me mordí el alma y maquinarte en otros brazos Pero esperaba que cambiaras corazón Amor de mi alma ahora estás en otros brazos Solo le pido al gran Dios que seas feliz Pues si regresas pidiendo que te perdone Te haré lo mismo que tú me hiciste a mí Es un misterio la ruleta de la vida Apuéstelo chiquitito Amor de las peces que los encuentro en la calle Y ella sonriente te besa con gran pasión Ojalá y siempre vayas con ella en el brazo Y no parezca alguna otra tentación Y hoy he encontrado otro hombre en mi camino Y me ama tanto como no me amaste tú Y tiene unos sentimientos tan hermosos Que ni me acuerdo de un canalla como tú Amor de mi alma ahora estás en otros brazos Solo le pido al gran Dios que seas feliz Pues si regresas pidiendo que te perdone Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Que eres lo mismo que tú me hiciste a mí Gracias.